Hoy, entre los resumos y lo más, Once Upon a Time, en Hollywood. Esta historia está ambientada en Hollywood en febrero de 1969. Por esa época se separaron los Beatles, Led Zeppelin lanzó su primer álbum y nació Jennifer Aniston. Igual, nada de eso importa. Acá vamos a conocer a Rick Dalton, un actor súper exitoso que está interpretado por el gran... Leo DiCaprio Es el mejor actor Leo DiCaprio Se ríe a los gritos Leo DiCaprio Como él no hay dos Eso fue el mejor actor que he visto en toda mi vida. Gracias. Pero también vamos a conocer al doble de riesgo de Rick Dalton, interpretado por Brad Pitt y su escultural cuerpo. Y también vamos a conocer a Sharon Tate, una actriz que está casada con un Roman Polanque y que se mudaron al lado de la casa de Rick Dalton. Pero volvamos con Rick Dalton. En su mejor época él metió bocha de éxitos como esta película donde hace un cazanasi que usa un lanzallamas y esta serie western. Y todo marchaba relativamente bien en su vida hasta que empieza a marchar relativamente mal cuando se junta con Al Pacino. Y Al Pacino le pregunta ¿En dónde estás trabajando ahora? Estoy haciendo un villano en una serie, le dice Rick Dalton. Mirá que bien, le dice Al Pacino. ¿No habías hecho de villano hace poco? Sí, sí, le responde Rick Dalton. Tené cuidado, le dice Al Pacino. Cuando un actor empieza a ser mucho de villano es porque su carrera se está yendo a pique. Y es en ese momento cuando Rick Dalton se da cuenta que está en el fin de su carrera. Entonces se va a su millonaria casa a hacer cosas de millonario como hacerse un coctel y flotar en su super piscina. Mientras tanto Brad Pitt se va a su casa que es mucho más humilde que la de DiCaprio pero por lo menos tiene un perro super obediente que la hace con marida. Brad Pitt no solo es su doble sino que también es su chofer. También le arregla la antena de la tele y también se saca la camisa. Brad Pitt está acusado de matar a su esposo y la película nunca deja claro si la mató o no la mató. Pero eso le trajo problemas porque ante la duda no lo quieren contratar. Y además el tipo es medio sacado y un día lo fajúa Bruce Lee. ¡Ale mismísimo Bruce Lee! Por suerte Brad Pitt cuenta con la ayuda incondicional de Rick Dalton que además de ser su jefe es su amigo. Mientras tanto Sharon Tate Mientras tanto Rick Dalton Él se va a filmar su participación en la serie western donde conoce a probablemente el mejor personaje de la película. Ella le da una mano a Rick para que no se sienta tan mal actor. Pero no es suficiente porque Rick Dalton está frustrado y no puede dar lo mejor de sí. Pero después de darse ánimos, después de eso va a dar la mejor actuación de su vida. Mientras tanto Brad Pitt, él después de sacarse la remera se va a andar en auto por ahí y conoce a esta hippie que le pide un aventón. Él la lleva, ella le ofrece soplar la corneta y él hace lo que tendría que hacer todo el mundo. Después llega a su casa que es ahí un rancho donde antes vivió un viejo y ahora viven estos hippies que no son cualquier hippies porque son la familia Manson. Ahí Brad Pitt piensa, estos hippies roñosos seguramente mataron al viejo y le ocuparon la casa. Y después de una gran pero gran escena de suspenso descubre que no era así. El viejo está ahí re tranque, re contento porque le están soplando la corneta a él. Así que Brad Pitt se va re tranquilo, pero, pero, pero. Un hippie le pinchó la rueda y el hippie se hace el canchero. Pero chabón, Brad Pitt pudo fajar a Bruce Lee, al mismísimo Bruce Lee. No le durará ni un round, amigo. Mientras tanto, Sharon Tate. Mientras tanto, Rick Dalton. Él estrenó una serie nueva y está re contento. Tan contento que protagoniza un meme. Este estreno también lo ve su amigo Brad Pitt que no se saca la remera. Y también lo está viendo el Pacino, que llama a unos productores de Italia para convencerlos de que contraten a Rick Dalton para unos espagueti westerns. Entonces Rick, que en Hollywood su carrera está terminada, se va con Brad Pitt a triunfar a Italia. Mientras tanto, Sharon Tate. Seis meses después. Es 8 de agosto de 1969. Ya para esta altura, el hombre llegó a la luna. Nació Jennifer López. Y se estrenó un corto animado llamado Bambi con Osa Goxila. Bosta. Esto existe. Y además tuvo dos escuelas que lamentablemente no encontré por ningún lado. Que es Bambi la revancha. Y el hijo de Bambi con Osa Goxila. Así que si alguien sabe dónde están estos dos cosos, me los pasa. Me fui por las ramas. La cosa es que el 8 de agosto del 69, muere Sharon Tate. Un garrón. Y encima está embarazada. Rick y Brad Pitt vuelven a Hollywood. Rick está casado. Y como además no está teniendo mucho trabajo, se ve en la obligación de despedir a su doble y gran amigo Brad Pitt. Entonces, quedan en pasar una última noche juntos emborrachándose. Y Brad Pitt se fuma un cigarrillo rebosado en el CD. Y esta podría haber sido una gran noche. Pero aparece la familia Manson. Ellos están yendo a la casa de Sharon Tate para matarla. Pero justo se cruza con Rick Dalton que está borracho y los rebardea. Entonces dicen, lo matamos primero a él y después a Sharon Tate. Entonces se meten en la casa y acá agarrate bien fuerte de tu cuñada porque se viene la pelea final. La familia Manson contra Brad Pitt drogado. La única que saca acá es esta morocha. Pero no por mucho tiempo. Porque Rick se guardó de recuerdo el lanzallamas de la película de los nazis y la va a hacer cagar. Así los hippies mueren. Brad Pitt y Rick zafan de morir. Pero nadie, nadie zafó más que Sharon Tate. Que por lo menos en este universo, en el universo, esta película sigue viva. La cosa termina con Brad Pitt yendo al hospital. Y Rick Dalton no lo acompaña. Chabón, te salvó la vida a pesar de que lo dejaste sin laburo. Te salvó la vida, mínimo. Hacerle el aguante en el hospital. Good friend, Cliff. I tried. Que gran amigo que es Brad Pitt en esta película, no te lo mereces Rick Dalton. En vez de acompañarlo, se va a tomar unos tragos a la casa de Sharon Tate. Donde capaz que se hace amigo de Polanski. Y lo contrata para una película y le salva la carrera. O no, nunca lo sabremos. ¿Es Once Upon a Time la mejor película del Tarantino? Eso lo vamos a averiguar en un futuro video. Así que vayan pensando en la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la mejor película de Tarantino? Así que si quieren ese video, péguenle una buena me gusta de este. Y una suscribida y una comentada. Y háganle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal. Y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos. Chao, chao. Buenas noches.